Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Tera Y bueno, pues básicamente vamos a continuar por aquí mirando un poquito todas las historias El botón que tengo para el... ¡Ah! Tengo un botón para iniciar el OBS y resulta que cuando lo inicio lanzo como una poti o algo por el estilo No, no me terminaba de quedar muy claro Vale, vamos a ver, tenemos que matar Stonebix 4 de 20, Stonebix 0 de 15 Hay dos misiones, son estos, ¿no? Los Stonebix, correcto Vamos a meterlos todos Por lo que valga Me siguen dando piezas, macho Hay un montonazo de piezas y de historias Lo cual mola Porque podemos conseguir un montonazo de cositas Por fin Así que Mola Evidentemente Todo lo que sea que no lo den gratis Siempre es bueno Luego después veremos a ver por qué lo mismo para unir esos objetos o algo Nos empiezan a pedir algo de pasta Pero de momento Aquí nadie se ha pronunciado sobre si es necesario que nos den dinero Madre mía ¡Singen korogi! Y de momento no nos hemos adentrado mucho en la historia Me estuvisteis preguntando el otro día En los comentarios que si vamos a jugar también las misiones secundarias y tal Y la verdad que no he diferenciado entre principales y secundarias De momento como hay entre comillas Todo como muy predestinado en las ciudades y todo Me están guiando por las misiones que tengo que hacer Pues no me he metido todavía a hacer nada secundario Entonces, o creo que no me he metido a hacer nada secundario Si lo he hecho, no lo he disimitido Así que claro Vamos Ahí, perfecto ¿Esto tenía una habilidad con el sí? ¿Era? Ya no me acuerdo Es bastante malo esto de no jugar en una semana Se nota Pero en general me está gustando mucho O sea, por estética y por todo En general todos los juegos así coreanos Las estrellas no se me gustan mucho No sé muy bien por qué Está por la costumbre que tenía del lineage o algo Pero me gustan bastante Me acuerdo en su momento las pasas mentales que me hice con el lineage Porque, a ver, yo venía de jugar mucho al rondemesa Pero no había... Oh, skills, skills Venga Obtener Obtener Esto no se puede poner para que sea automático, tío Al hacer click y ya está Si hago doble click que me lo meta automático y ya está Vale, esas creo que ya las he matado gratis, ¿no? Vale, claim your rewards Así que vamos a venirnos para acá Creo que era aquí, ¿no? Espera un segundo Tengo una perra que me está llamando Hola Aquí tenéis a uno de los dos bichos Que tengo en casa No bichones, bichos Un coque y un bichón Así que, vale Hoy hago el capítulo con la perra encima Que siempre gusta Eh... ¿Dónde están? Vanguard y Nid Eh, ta, ta, ta Finchama Vale, me dijisteis que había un punto azul en el mapa Que marcaba donde estaba para entregar esto Pero... Pero... No veo ningún punto azul en el mapa Ah, bueno Espérate En el otro mapa, ¿no? Me imagino No, tampoco veo punto azul en el mapa Veo... Bueno Que será ahí adelante Porque veo la especie de estrella esa roja Hasta luego Vámonos Vámonos Tiene que estar aquí arriba, creo Y de momento es eso O sea, me están llevando de un campamento a otro Y cosas por el estilo Mira, este Chama Chama What are you doing? Nena, que me tiras el micro Cuidado Eh... Tu Ebenius Vale, tenemos que cargarnos a ese tío, ¿no? Tío, lo que sea Eh... Su líder es un Deva No sé que son los Deva Ahora lo veremos No sé si es un... Una raza o es un... Madre mía Están cebaicos, eh Los tíos estos Vale Eh... Devan Brigan Orde Defeat Devan Brigan Orde Y... Tengo la otra La del Killstone No sé qué Que no sé exactamente dónde se entrega Mira, aquí están los Devan Warrior Mira, son estos Que falso, ¿no? Me he atacado por la espalda Madre mía Kawarimi no Jutsu Creo que era Kawarimi, tío Ya no me acuerdo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que no veo nada Apastad Plantuca ¿Hay que matar muchos de estos o qué? 3 de 10 llevo Habrá que matarlos primero Para que sacas un líder O algo por su estilo, ¿no? Que hay que pasar con estas cosas Me gusta lo del tema De que encadene Las... Las habilidades Dándole al espacio Que... Es bastante más sencillo Madre mía No es por nada Pero el ninja, desde luego, de momento Me está resultando súper cheto Me mola un huevo Vale, ya los tenemos todos, tío No, me faltan dos, ¿qué coño? Ah, porque tienen que ser orde Estoy matando a los warriors Se callen No, 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 no Son todos, son todos Cuenta como orde cualquiera del lote aquí Ok Vamos a pastar Oro, vale, ya está Tengo que volver al campamento ese Donde estaba el colega, que es aquí Vale No, me parece allí ¿Por qué? Ah, coño, se ha movido el pavo Vale, perfecto Eh, buen trabajo de Minion Eh, te voy a mantener ocupado Bueno, vale, lo típico, tío Tampoco Venga, vamos a trabajar Es que las misiones en general son Son textos genéricos, ¿no? Tampoco De momento no me están En este tipo de misiones no me están contando nada sobre la historia Simplemente, pues eso Estamos matando devas No sé por qué razón, pero No, no son buena gente, parece ser ¿Y ahora qué? Dice Stolen Money Back Kill devans and retrieve Gestentia stolen Vale Pues hala Vamos a matar entonces de estos Devan Scrapper Niña, pero os levanta en peso, socio No sabes ni por dónde te ha venido Porque soy un ninja Ah, basta Eso se quedan en el aire, tío No sé qué les pasa Dos de seis Y como siempre Los personajes Femeninos Semidesnudos Los personajes masculinos O vestidicos, tío Con cuello vuelto, ¿sabes? No veo sexismo ¿Dónde? Mira El TK es Tía Están dejando vida un poco A ver que empezarán desde cada una fe Ojo, ojo, ojo Que de momento no hemos muerto en esta serie No quisiera que hoy fuera el primer día Así que Hola Debian O Deban Como se llama Ha sonado por ahí Un Como un sonido diferente, ¿no? Vale Seis de seis Ya está ¿Y qué más? Deban Brigand Hay que matar Deban Brigand ¿Estos cuentan como Deban Brigand? Me imagino que sí, ¿no? No Once de quince No cuenta No cuenta Vale Pues Vamos a buscar los Brigand Entonces Hasta luego Por ahí estaba el Chama 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 Chama-chan Venga Bandeches Vale Hay que coger ahora ¡Eh! ¡Alse, prima! Atacándome por la espalda No, basta Mira que bien Me han dado otro money bag De esos Ya tengo nueve de diez ¿Me ha dado algo más? No me ha dado nada más No Bien Ya tengo una parte de la misión Y ahora me faltaría matar a los Brigand Esos Que no sé dónde están Por cierto ¿Esto era dándole al escape? Sí Correcto Clean Rewind Oh Que bien, tío O sea ¿Puedo hacerlo desde aquí? O estos son misiones Esto es que me ha saltado antes Tío Me ha saltado un calendario Y esto creo que son O un acceso a las misiones Directamente No No me he entrado muy bien, eh O sea Os lo digo No me he entrado muy bien De qué es lo que pasa Pero me ha saltado ahí Y No sé si es porque Desde ahí puedes entregarla directamente Lo cual estaría genial O cómo va eso Little Maniac Está por aquí con nosotros A ver Eh Demon Scraper Tenemos que encontrar a los otros ¿Cómo se llamaban? Demon Brigand Demon Brigand Demon Brigand ¿Dónde estáis? Que os pate el ojeten Por aquí aparecen En el mapa aparecen Los unos Y los doces Pero no veo los treses ¿Dónde están los treses? ¿Están también por aquí o qué? Ahí hay bandits Chanters Bueno Todos estos hay que matarlos También Así que Por mí Apastad Por mí me parece Correcto Matar también de estos ¿Me han dado otro De esta tercera En base? ¿O qué? Pues que todavía me siguen dando Misiones de esas Independientemente ¿Veis? Me aparece ahora el tres de diez Tengo ni idea Pero bueno El caso es que Me parece correcto Eso entonces habrá que hacer En los de todos Independientemente Madre mía Cómo se lo ha hecho ahí Madre mía Willy Venga Que más hay que hacer Los de Van Briegan Esos que esos tienen que ser Los que hay ahí abajo Por cierto Aquí me sigue marcando uno Ah El Tuevenius Ese Vamos a partirle el culo A Tuevenius Tuevenius ¿Dónde está? De Van Scrapper De Van Bandit Merchant Chest Estos Hay que abrirlos ¿Verdad? No se pueden abrir ¿Por qué no se pueden abrir? Madre mía LOL Cómo mueren, eh, tío Está súper guapo En ese sentido Todo Ahí está Tuevenius ¿Lo veis? Y Dark Maiden ¿Viene a por mí? Oh Venga, aquí hay que meterle Espero que le ponga esto Con todo lo que tengamos, eh Madre mía, chaval No sabe ni por dónde Les ha venido Eh ¿Qué pasa contigo? Que respawn más loco, ¿no? Jesús Hasta luego ¿Qué respawn, macho? ¿Qué hace allí? No da tiempo ni a pensar Merchants Merchandise Vale Retreat Merchandise Chest Eso es lo de aquí abajo ¿Cómo se abre? Ah, vale, vale, vale Ahora me está dejando abrirlo Antes no me dejaba, eh Le he dado con la F Y golpes Y todo ese tipo de cosas Pero no me han dejado Ya tenemos uno Dos Y necesitamos tres más Seguro que algunos Están en su casa diciendo Tío, pero si esto es farmeo Ya, pero es un farmeo Un poco diferente Es lo que os dije en su momento Con lo del tema de De las misiones De lo que pasa En muchos juegos, ¿vale? A ver Básicamente Digamos que los juegos Tienen una serie de mecánicas Que son las mecánicas básicas, ¿no? Entonces En el caso, por ejemplo De este tipo de juego Pues tenemos las mecánicas básicas Que son las skills Y tenemos Ahí hay cofres Y tenemos ¡Uy, Dios! Un cofre ahí arriba, tío ¿Qué hace ese cofre ahí arriba? ¿Todo loco? Venga por esto Te vas a enfadar, ¿verdad? Me estoy robando Como tú no lo has robado ¿Verdad? Bueno El caso es que Por ejemplo Yo que sé Un plataformas Pues los plataformas Normalmente La mecánica básica Suele ser Saltar encima de los enemigos O activarlos Mientras que vas Pasando por un recorrido En un scroll lateral O vertical ¿Vale? Luego después ya ¿Qué es lo que pasa? Que cada juego Implementa sus cosas A lo mejor implementan Un gancho Para poder moverte Un sitio a otro Pueden tener Determinados objetivos Dentro de que esa misión Sea simplemente Hacer un scroll lateral Etcétera Por lo que a lo mejor Te viene para que Tengas que Rescatar a determinados Enemigos O sea amigos O tengas que Hacer un puzzle Para poder resolver La pantalla Yo que sé Se pueden implementar Un montonazo de cosas El chest ese de ahí Lo voy a poder coger Esto tiene que ser un bug Tía A mí no me jodas A ver qué coño hace esto aquí Llevo cuatro de cinco Me falta uno Mira ahí hay uno ¿Hay daño de caída? Vaya que sí hay Me he tirado como un loco Pero bueno Por comprobarlo Hasta luego Quiero curarme No se ve ni por dónde Me he venido ¿Salen por ahí? Vale El claim reward Cuando sale Hace el sonido ese Ahí está Perfecto Pillemos cosas Y pillemos esto Entonces es lo que os digo Los juegos de rol En general Pues suelen tener También una serie De mecánicas básicas Como es el hecho De que tengamos skills Que tengamos un personaje Con una movilidad Cenital O que tenga una vista En tercera persona O una vista En primera persona En muchas formas diferentes Tengo la mercancía Y me falta por matar A los brigand Esos Que esos estaban abajo Vamos a ir para allá Vale Esto llegamos en un momento Entonces Ya luego después Depende de la compañía De cómo quieran hacerlo De bien Etcétera ¿Qué pasa? ¿Quién me ha atacado? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me ha atacado Aquí por la espalda Vamos A pastar ¿Cuántos agros Tiene esto, tío? ¿Me vienen persiguiendo Desde allí Desde el campamento? Tiene el agro Un poco exagerado, ¿no? Ahora pico Lo del reward, ¿vale? Lo picamos todo de una Porque voy a ver Si encuentro primero A los que me faltan ¿Me deja por aquí cosas? ¿O qué? O esto es cosas Que se ha dejado la gente Y ahora los puedo recoger Porque han pasado Un determinado tiempo ¿Dónde vas? Bueno, la IA Ahí me deja un poquito Que desea Mira, esto Si me lo cuentan Hola Señor Slager Todo va fácil Entonces Un poco es eso Dependiendo del tipo De juego Pues a ver Como pasará Con todo, ¿no? Ya os digo Que incluso Juegos que para mí Son muy buenos Muy buenos Como le pueda pasar A Al Dineate O le puede pasar A Wall of Warcraft A mí en un momento dado Me Me aburrí Me aburrí Realmente Porque Llega un momento En el que A lo mejor Las cosas que tienes Para hacer No son las cosas Que te apetecen hacer ¿Vale? O sea Porque Yo por ejemplo En el caso de De Wall of Warcraft Pues llega un momento En el que Podía subir un personaje nuevo O dedicarme A hacer instancias Para poder subir El otro personaje ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces hay que hacer Estas misiones? Esto es opción O sea que Esta en principio No Que no creo que me pase Lo mismo que Con las de La brujas Macho Que las hice Como 15 veces Cada misión Vale Ya está Check quest Esto ya Ya lo he eliminado Así que vamos a buscar Al colega Eliminate Tu Venius Vale Esta Hacia Allá Por ahí detrás Entonces Bueno pues Un poco lo que os digo Que Que va por épocas ¿No? O sea Luego después Habrá un momento En el que Tera Me aburrirá Seguro Pero como ahora mismo Es todo nuevo Pues Me interesa Es lo que tiene Hola Chama Ya lo he eliminado Buen trabajo Daiminium Gracias Vale Ahora tenemos que matar A los Sporkwalkers Estos Caminasporas Venga Vamos a ver Lo 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 ¿Os recuerdan a algo? Son como de lava ¿No tío? Están chulos Y tienen unos andares Así como muy kawai Así que luego Es un viso Un poco asqueroso ¿Cómo te la he hecho Primo? Vale Hay que matarte los dos Entonces Si os fijáis Por ejemplo En este caso Las mecánicas Son también un poco Parecidas Tienes que Tienes que Farmear De alguna manera Digamos Pero Como tengo misiones Para poder hacerlo Pues Y estoy viendo Zonas nuevas Y estoy viendo Nuevos enemigos Pues me mantiene Entretenido No estoy haciendo Todo el rato Lo mismo ¿Entendéis un poco La diferencia? Y eso Me gusta Bien 5 de 7 Y 5 de 10 Esto va rápido Tío Aparte que Me están contando Como Como dos A la vez ¿No? Para dos misiones Diferentes O algo así Si No sé por qué Lo he dado Por ahora Pero Ha sido Word 7 De 7 Y 7 De 10 Vamos a Terminar esto Si te voy a matar Igualmente 8 De 10 Son level 15 Los bichos estos Que no en el mismo nivel Que yo Y me imagino Que habrá Como en Todos los juegos Un modificador De tal forma Que Que si Ataco a gente Que sea De un nivel Superior al mío Pues Tendrán Una resistencia Mayor Todo ese tipo De esto Ya sabéis Como va ¿No? ¿Dónde está? Chama Chama se ha ido Por ahí Hacia abajo Vamos a buscarlo Hasta luego El iconito El iconito que les Aparece arriba En el caso Los otros Aparecían rojo No sé Si tendrá Algo que ver Porque el caso Es que veo Que Me atacan Igualmente El icono Ese que aparece Como el Simbolito Que te está Marcando Que ese es Un enemigo De quest Que me parece Muy útil Por cierto Vigilante ¿Por qué Ese se llama Vigilante? Está traducido Crescencia Turist Muy bien Me han dado Un logro Será por haber Llegado a un Determinado sitio Vale Vamos a Hacer el Claim Red Wars Este Recibe Red Wars Venga Y ahora A buscar Al colega Un ETA Exilium ¿Se pueden poner Carteles con Mensajes? Teleportal Está chulo Tío El portal ese Hola Jodok ¿Dónde está Chama? Crescencia Puede parecer Pacífica Desde fuera Pero actualmente Está en un grave Peligro Todo el mundo Está pidiendo Ayuda Nos está pidiendo Ayuda Porque las Brigadas Deban Están Amenazando La seguridad De su ciudad Las hienas Están apareciendo En las granjas Cerca de los Valles De los titanes Lo siento Pero Tú no estás aquí Para ¿Cómo? Y yo Lo siento Pero si no estás aquí Para Para ayudar A la seguridad De la ciudad No tenemos Nada más Que decirte Joder Que majo ¿No? O sea Si no estás aquí Para eso Que te den Por culo La falta Decirme Guau O sea Que de tu venio Se está Finalmente Muerto Y vienes A recuperar Sus Bienes Has recuperado Sus bienes Robados No sé Cómo agradecértelo Master Dominion Lo típico Tío Lo traduzco Un poco Porque Bueno Pues eso Para que sepáis Que realmente No están diciendo Nada Pero Es eso Que son mensajes Genéricos De momento Es eso Sabemos que Está todo Como muy en peligro Pero no hemos vuelto A saber nada De los tíos De Argon Eso Es que Skyfall De nivel 2 Y 1000 Cuts Sengen Korogi Vale Vamos por allá Pa 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 Puedo luchar mejor Con mis ojos Clos Al Al En 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 el Deban Venga Vamos Para allá Tú eres el ninja Que vino Antes Soy yo Vale Perfecto Ok ¿Qué pasa? Todos estos Tienen misiones ¿O qué? ¿Te necesitas Mi ayuda? Vamos 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 ¿Te necesitas Mi ayuda? ¿Te necesitas Mi ayuda? ¿Hay que darle ¿O qué? Ah vale Que es que hay que darle Tío Y yo aquí No más que con la F La F La F Y es que hay que darle Me he cogido a este Creo que podías coger a Cualquier otro Pero He visto Parecían todos Guerreros Así que me ha dado un poco Igual Master Vamos 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 Primo Que no llegamos Oh Mira Tío Que Que De la cultura Asiática Es esto Que encima De las tumbas Hay una llama Azul Eso indica Que es una Que es un alma No que primo Haces algo Me encargo yo De todo ¿Cómo va esto? Hola Hola Chaval ¿Qué es esto? Me estaba atacando Que guapo Está el caballo Este ¿Veis? Lo de las almas Que aparecen ahí arriba Some good news Hola No 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 Esperaba ver a otro Montañero Escalar hasta aquí Vale Esto es lo más alto Que vas a llegar Ta 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 ¿Cómo estás? Ok Hasta luego Matia Madre mía Este está por aquí Partiendo pecho ¿No? Por lo que parece Estamos pasando por un cementerio Y por eso hay Hay esqueletos Hola perra tío Se está empezando a acomodar ¿Qué pasa? Espera un momento Oh no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes mi casa? Oh no Mi Mi amuleto Eh ¿Has visto un amuleto Cerca de aquí En algún sitio? O Ta 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 Vale Venga vamos a buscar tu amuleto Porque como eres imbécil Lo llevabas al cuello Y lo has perdido ¿Verdad? Y ahora ¿Qué hacemos? Go to misterios Altar And press FK Vale Eso sería La siguiente parte ¿No? Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos? Eh Y vamos a quitar todo eso tío Porque tengo un montonazo De misiones Que aparecen como opcionales Y Venga Todo esto Quítamelo de ahí Ya está Ya está Vale Y ahora ya solamente me quedo Con la misión que me interesa Que es esta La de misterios alta Misterios alta Press F Vale Ok ¿Y ahora qué? Ya sé primo ¿Qué pasa? No 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 ¡Suscríbete! Mientras que este gilipollas se esté dándole, creo que no me lo cuentan a mí. ¡Gracias! Bueno, pues vámonos para otro sitio, tío. Que le den por saco al colega este. Me está poniendo un poco nervioso. ¡Hasta luego! ¡Hola! Vamos a ver si hacemos esto. ¿Qué nivel no tendría? ¿El pavo este? ¿El pavo? Para que... Vamos. Ya está. ¿Ves? Ahora se me lo ha contado, tío. Es que... Es que... Es que... Venga, ya está. ¿Ahora qué? Eh... Located Skirt Skinner Conscript. Vale. El... El asustadizo. ¿Dónde está? Hay que encontrarlo. Está por ahí arriba, ¿no? Marca el mapa. ¡Hasta luego, Furious Dragon! ¡Hasta luego, Fallen Soldier! Madre mía, chaval. Qué gente hay por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Come mierdas! Al leves 11... Pues... Dime esa... Mmm... O sea... Hay... Misiones del leves 11 que... Que dan la montura. ¿Y por qué no tengo eso? Tendré que mirarlo en la ciudad, me imagino. ¿Te necesitas mi ayuda? Vale, vale. A ver, voy a ir promise, vale, que sí, que sí. A ver, eh. ¿Tienes un mierda? ¡Y asumidos! ¡Ah! A pastar Madre mía, no es por nada Pero parte la pana esto que no veas, ¿eh? Es todo como muy llamativo Que es sobre todo lo que me gusta Que es muy llamativo Vale, vamos a ver si encontramos esto Tal tu primus Hendry Primus Hendry Vale, ya vamos a encontrar otro campamento Así que Nos vamos a quedar aquí Vamos a hablar con él ¿Te necesitas mi ayuda? ¿Te necesitas mi ayuda? Ya está Que si, amigo Hace quest Sin este ritual Luego el próximo día Miraremos a ver cada uno de estos Que es lo que dicen y que tienen Si acaso encontramos algo interesante No me gusta mucho En lo que es el lore Del juego en general Que aparezca como esta Maya Que me parece más Tipo Ghost in the Cell Y menos medieval ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo único que me chilla un poco En general Las interfaces gráficas Los UI y los HUD Que se utilizan Para los juegos coreanos Bueno, no me suelen gustar No me suelen gustar mucho Porque me parece que están No sé Como muy hecho para alguien Que no le importa Tener muchas cosas en pantalla Y a mi me suelen gustar Las cosas bastante más limpias Pero bueno En general Está bien Lo voy a dejar por aquí Chicos Espero que os esté Molando el juego Y espero En próximas fechas Poder empezar a jugar Con vosotros Así que a ver si Me empezáis a agregar Al juego o tal Porque seguro que esto tiene Algún tipo de Friendlist O alguna mierda Esas Así que ya sabéis Agregarme por ahí Y si alguno se anima A empezar desde cero Con el juego Pues ya sabéis Por aquí ando Nos vemos chicos Chao 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 chao